hola hoy en día le voy a hablar un poquitito de qué son las flores las flores de Bach ya las flores de Bach son un método maravilloso para descubrir tu propio potencial y quién tú eres realmente esa es la flore de Bach son conciencia líquida así de maravilloso como lo estoy diciendo ahora es o son conciencia líquida que nos ayudan a armonizar nuestra personalidad para que trabaje en conjunto y en cooperación con lo que dice nuestra alma ya entonces podemos usar las flores de Bach de una manera evolutiva o podemos también usar las flores de Bach de una manera prescriptiva eso significa ok tengo dolor de cuello ok tómate la flor de Bach tanto y tanto ok si vamos más profundo por ejemplo por qué tengo dolor de cuello ya y llegamos a un punto en donde encontramos un desbalance en tu personalidad por ejemplo me preocupo demasiado por los demás y me olvido a mí ah tengo dolor de cuello ajá entonces allí también podemos trabajar más profundamente entonces aquí hay dos caminos no los cuatro sino que dos caminos de usar y de tomar con conciencia las flores de Bach para mí para mí para mi vida han sido un una bendición porque me han ayudado a sacar muchas capas que llevaba conmigo y que ni siquiera me daba cuenta ya para poder llegar aquí donde estoy hablando de esto y totalmente convencida de la efectividad de este instrumento maravilloso que nos regala la naturaleza ya y que por medio del doctor Bach que fue el primero no nos ha dado riqueza a la humanidad ya esas son las flores de Bach besos